Lo primero que vamos a hacer para esta receta es cocer unos macarrones, algo muy sencillo. Tenemos unos macarrones y tenemos una cazuela con agua que está al fuego. Tenemos la cazuela al fuego y le vamos a echar un poquito de sal. Y la vamos a tapar para que hierva antes. Y una vez que hierva, echaremos los macarrones. Y una vez que lo tenemos hirviendo, los macarrones dentro. Y en este caso, según el fabricante, que tenemos los 8 minutos. Así que una vez que empiece a hervir, lo vamos a dejar 8 minutos y bajaremos el fuego del 0 al 10 al 7 para que no se nos salga todo el agua por encima. Bueno, ya está hirviendo. Lo bajamos y lo programamos 8 minutos. Y sigo haciendo otras cosas. Removemos primero un poquito para que no se nos caigan abajo, porque ya tenemos sal. Podríamos echarle una gota de aceite, pero yo no soy partidaria de hacerlo. Así que lo tapo. Y hay que secar 8 minutos. Y una vez que han pasado los 8 minutos, la vamos a escurrir. Bueno, y una vez escurrido, sí se le podría echar un poquitín de aceite o un chorrito de mantequilla. Lo removeríamos bien y ya tendríamos unos macarrones listos para mezclar con lo que queramos. Bueno, pues ayer le hice macarrones y me sobraron, aquí tenemos, me sobraron adrede, claro. Y también hice una lasaña y me sobró la carne picada, que también le hice adrede. Entonces ahora vamos a hacer macarrones al horno. Vamos a ponerlos todos aquí. Le vamos a añadir la carne picada que nos sobró, removiendo bien. Y ya, para realizar el rizo, he estado rallando queso, lo echaremos por encima en el gusto. Y lo meteremos al horno a gratinar. Bueno, en el horno, a 180 grados, arriba y abajo, altura media. Pues este gratino lo saco y os enseño cómo hacerlo. Aquí tenemos nuestros macarrones con carne picada, con verduritas, con nuestro queso. Ya solo queda emplatarlo, espero que os guste. Me sigáis viendo y hasta la próxima. Bueno, y así han quedado estos pedazos de macarrones. Con su queso, su carne picada. Hasta la próxima.